Una vocal, ¿verdad? Hello, hello. ¿Me help you? ¿Les puedo ayudar, chicos? Tenemos aquí, bueno. Yo creo que... Tengo dudas en la cinco, también. Ok, number five, vamos a ver. ¿Qué dice la cinco, number five? Sería, Richard, es pay. Pay sería, como termina con Y. No tiene que... No tiene que duplicar nada. Ah, ¿y una Y? Ajá, porque justamente los que terminan en Y son la excepción. Exacto. ¿Solo lo colocamos IMG? Yes. Ok. Ok, see you in a minute. Los veo un minuto, chicos. Bueno, bueno. La nueve es Phil con doble L. Ahí se agregaría igual solo ING porque tiene doble consonante. Ah, ¿verdad? Sí, solo ING. Sí, solo ING. I can't are meeting. It's Phil con doble L. I am feeling the... I am feeling the... I am feeling the... Ah pues, las voy a repetir todas otra vez. I am watching TV with my family. Why are you stopping the car? Hello, welcome back. People are coming back from the practice. Hola, hola. Estamos regresando de la práctica, chicos. I would like to know who wants to participate. Vamos a ver qué equipo quiere iniciar con las primeras tres. From two to four. De la dos a la cuatro, chicos. Fátima, Ana y Grace. Ok, please. Go ahead. Adelante, chicas. Empiezo yo, si gustan. Voy a la uno. No lo voy a escribir aquí porque después les voy a mostrar todas las respuestas para que comparemos. Sí, entonces quiero que por favor ustedes digan agregamos o no agregamos y por tal razón. Y luego me leen cómo les quedó cada oración. Sí, porque quiero ver cómo se han empoderado de la regla. Perfecto. I want to watch your power with the rule. Ok. Pues no sé qué quiere agregar usted, Grace. Pues nosotros solo le agregamos el ING, pues creo que Grace es la que nos orientaba al respecto. En la segunda opción, en el stop, le agregamos ING. ¿Duplicaron algo o no duplicaron? No. Le agregamos ING. ¿No lo duplicaron? No. Ok, vale. ¿Teníamos que duplicar? Sí, tenían que duplicar la letra P. Sí. Porque la duplicamos. Vocal, consonante. Vocal, consonante. Y la agregamos. Ah, ok. Sí la agregaron. Ok. Entonces, ¿cómo les quedó? Ya si leemos toda la oración. ¿Por qué están pariendo la oración? ¿Por qué están pariendo la oración? ¿Por qué están pariendo la oración? Ok. Perfecto. Ok. Número tres. ¿Cómo les quedó la número tres, chicas? Julia is giving. No, siga usted. Ok. Julia is having lunch in the cafeteria. Ok. Excelente. So, what did you, did you eliminate or did you duplicate? Eliminaron algo, duplicaron algo. ¿Qué hicieron, chicas? Eliminamos la E y agregamos ING. Ok. Perfecto. En número cuatro, ¿cómo les quedó la número cuatro? My wife and I are planning, pero solo agregamos, duplicamos la N y agregamos ING. Ok. Entonces, decimos, my wife and I are planning to travel next summer. Very good, excellent. Excellent. Very good. Ok. So, we finished, right? Terminamos, ¿verdad? Tenemos otro equipo, chicos y chicas, que me quieran ayudar con la siguiente. You're welcome. Thank you. Edgar, yo. Ok. Adelante, Edgar team. El equipo de Edgar. My team era José, Ilse, and I don't remember, Heidi, I think. Ok. Ok, perfect. Perfect. Present my team, please. Present. Ok. Hola. Yes. Ok. Somos cuatro y vamos a hacer cuatro cada quien porque creo que para que nos abunda más. You can do from number five to number six, seven, eight. Tres, tres y tres. De las cinco a la ocho, pudiera ser. De las cinco a la ocho. Ah, ok. Ok. Uno por uno podemos ser. Nosotros éramos cuatro. Ok. Pueden empezar nuestras compañeras. Ok. You can start, my dear ladies. De las cinco, ¿verdad? Uh-huh. Ok. En la cinco es paying. Paying. Entonces, solo le agregamos la ING, que daría Richard is paying his telephone bill. Ok. Very good. Thank you. Number six. Eh, en la seis se stock y solo se le agregó el ING y quedó talking. Ok. I am talking to my friend on the phone. Perfect. Thank you. Number seven. Number seven sería, eh, showing. Y se le agrega, si no me equivoco, el ING y quedaría, she is showing the report to her boss. Ok. That's an exception, right? Esta es una excepción, ¿verdad? Que cuando termina en doble D, no duplicamos nada, ¿verdad? She is showing the report to her boss. Very good. Oh, thank you. Ok. Number eight. Eight and eight do not double the letter, porque la regla dice, if the word end, la doble vocal no se le puede duplicar. Double bubble. Sí, se agrega el ING y quedó, my friend are meeting age or the in New York. Each other. Each other in New York. Each other in New York. I'm sorry. Excellent. Very good. Thank you. So, I need, uh, the last four volunteers. Thank you, um, team. Gracias a la equipo. José, adelante, José. Ok. My team is Jindal and Ingrid. ¿Eh? Y terminamos las últimas cuatro, teacher. Yes. Yo solo cuatro quedan. Ok. Perfecto. Entonces, probablemente Ingrid toma nueve y diez, Jindal once y mi persona la doce. Perfecto. Perfect. Ok. En la nueve, I am filling. Yo tenía que agregarle ING. Yes. The bucket with water. Ok. La diez también. But the ten, did you duplicate something in the ten? Duplicamos algo en la número diez, ¿sí o no? Sí. Yes. Ok. The letter T, right? The barber is cutting my hair. Ok, very good. Ok, very good. Vean qué interesante la nueve y la diez. En la nueve no duplicamos nada porque es una double consonant, ¿verdad? Doble consonante. En la diez, sí estamos vowel consonant. Ahí sí, duplicamos la letter T. Ok, very good. Thank you. Number eleven. Jindal. Ok. En la once, este era eat y pusimos eating y duplicamos la T. Entonces quedó, are you eating breakfast now? Ok. Ok, and the last one. Number twelve, duplicamos la N ya que tenemos vowel and consonant. Entonces es winning. I think our team is winning the game. Ok, very good team. Thank you. Congratulations to the three teams that did a great job because you're right. Those are the answers and you read. I'm watching TV with our family. Adelante. Tengo una pregunta. Sí, por favor. Y dijeron que en la once duplicaron, se duplicaba la T. No, la N. Ah, en la T no, creo que la once no se duplicaba nada. La once donde dice eat. A mí se equivocó de ella. Sí, es eating. Sí, solo una T, ¿verdad? Sí, y yo no me percaté y no corregí. Perdón que no corregí en el momento, pero es así, ¿verdad? Es así, como está acá. Por eso les tengo ya completado. No. Sí. Perdón que no corregí en el momento, pero ahí les tengo ya completado para que comparen, ¿verdad? Entonces, la primera nos quedaba. I am watching TV with my family. Eso ya estaba hecha. Why are you stopping the car? We duplicate the P. Julia is having lunch in the cafeteria. We eliminate the E and add ING. My wife and I are planning to travel next summer. Duplicate the N and ING. Richard is paying his telephone bill. In this case, we just add ING because this is one exception to the rule of vowel consonant. I'm talking to my friend on the phone. You just add ING because it's double consonant. She's showing the report to her boss. This is an exception of vowel consonant because it ends in W. So you just add ING. My friends are meeting each other in New York. Double vowel before the last consonant. So we don't duplicate nothing and just add ING. Filling. You just add ING because you have a double consonant at the end. I'm filling the bouquet with water. The barber is cut. We duplicate the T because it's vowel consonant. The barber is cutting my hair. Are you eating breakfast now? In this case, you have double vowel here. So you don't have to duplicate nothing here. I think our team is winning. In this case, we have vowel consonant. So you duplicate the N and you say, I think our team is winning the game. Very good. Now, ahora voy a explicarles rapidito porque si quiero, perdón, que hagamos la siguiente práctica. En el material que les voy a subir van a ver que está aquí la comparación entre el presente y el presente continuo. Algunas cosas, verdad, que son como señales de que estamos trabajando con presente simple o con presente continuo son las siguientes. Primero, utilizamos el presente simples para hablar de hábitos, situaciones regulares, ¿verdad? Por ejemplo, I wash my hair every day. Eso es un hábito. Lavo mi cabello todos los días. He usually gets up very early. Él usualmente se levanta bien temprano. Eso es un hábito. También utilizamos el presente simple para hablar de facts, hechos o permanent situations or states. Estados o situaciones permanentes. Por ejemplo, I have one brother. He lives in Paris. El hecho de que tengo un hermano y él vive en París es algo bastante permanente, ¿verdad? Esto es un fact, es un hecho científico. Give me the money, I need it now. What happened to you? You look sad. Esto es, son verbos de los sentidos. Necesito. Te ves, ¿verdad? Y ya vamos a ver acá que los verbos de los sentidos son todos estos. Hear, escuchar, see, ver, smell, oler, look, mirar, sim, parecer, sound, sonar. También los de opinión, believe, creer, consider, considerar, like, gustar, love, amar, hate, odiar, prefer, preferir, think, pensar. En possession, have, tener, own, pertenecer, belong, también es pertenecer a, also. Además también agree, acordar, be, ya dijimos que es cero estar. Depend, depender, need, necesitar, mean, significar, remember, recordar, ¿verdad? Y también tenemos recognize, repito reconocer. Y tenemos también, ok, sim, parecer, want, querer, ¿verdad? Entonces, ¿qué señales veo yo cuando estoy hablando en presente simple? Aparte de estas, también utilizamos always, siempre, never, nunca, often, a menudo, sometimes, algunas veces, every day, todo el día, o yes, every day, cada día, once a month, una vez al mes, etc. El presente continuo, en cambio, no sirve para hablar de acciones que están ocurriendo en este momento, ahora, o cerca, o alrededor de ahora. Por ejemplo, I can't talk, I'm brushing my teeth. Y estoy cepillándome en ese momento, ¿verdad? Los dientes. No puedo hablar, me estoy lavando los dientes. I'm reading a new book, I love it. Y me ven apasionada leyendo el libro, ¿verdad? For temporary actions or situations, para acciones temporales, ¿verdad? Por ejemplo, I'm going to work by bus this week. Voy a ir a trabajar esta semana en bus. Maybe my car is broken. Tal vez el carro se arruinó, ¿verdad? O algo pasó. I'm living with my cousins until I find an apartment. Estoy viviendo con mis primos hasta que encuentre un apartamento. Let me see. Changing or developing situations. Situaciones que están en constante cambio, ¿verdad? O desarrollo. For example, the climate is changing very quickly. El clima está cambiando muy rápidamente. Your English is improving. Su inglés, ¿verdad? De ustedes, está mejorando. Or for future actions that are decided. O acciones que ciertamente son futuras, pero ya están planificadas y van a ocurrir. For example, I am meeting John this evening. Estaré bien, me estaré reuniendo con John esta tarde. We are leaving tomorrow at 7. Estamos partiendo mañana a las 7 de la mañana. Algunas palabras clave que nos indican que estamos hablando de un presente continuo son Now, ahora, ahora, at the moment, al momento, these days, estos días, this week, esta semana, this month, este mes. Ok, now, let's continue. Continuemos entonces, chicos. Again, I have these questions and it says, answer the questions below by using the present continuous tense. Vamos a crear un escenario de ciertas horas del día y vamos a compartir qué estamos haciendo nosotros a esa hora. For example, it's 4 o'clock in the morning now. What are you doing? Son las 4 de la mañana ahora. ¿Qué estás haciendo? Probablemente ustedes respondan, I am sleeping. But now my question is, what are you going to answer here? ¿Cómo vamos a responder aquí? It's 8.30 in the morning now. What are you doing? Son las 8.30 de la mañana. ¿Qué estás haciendo? The next. It's noon now. What are you doing? Es el mediodía ahora. ¿Qué estás haciendo? Next, number four. It's 1.30 in the afternoon now. What are you doing? Es la 1.30 de la tarde ahora. ¿Qué estás haciendo? Five, it's a quarter to four in the afternoon now. What are you doing? Es un cuarto a las 4 de la tarde ahora. ¿Qué estás haciendo? Next, it's 5.30 in the afternoon now. What are you doing? Son las 5.30 de la tarde. ¿Qué estás haciendo? It's 8 o'clock in the evening now. What are you doing? Son las 5 en punto de la tarde ahora. ¿Qué estás haciendo? It's 10.30 in the evening now. What are you doing? Son las 10.30 de la noche ahora. ¿Qué estás haciendo? So I already sent you this image. Ya les envié esta imagen al grupo. So I want you to please go back to the breakout rooms and let's practice. Vamos a practicar. Por lo menos necesito que cada participante escoja una pregunta y se la haga a su compañero. El compañero responde y le hace una pregunta también al participante que preguntó inicialmente. Do we have questions? Preguntas? Ok. No. I already sent you the invitation to the breakout room. Ya les invité al breakout room, chicos. You can join now. ¿Podemos unirnos ahora? Thank you. Gracias. 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 I'm having dinner. Dinner. I'm having dinner. Ok. Very good. ... Yes. I will see you in a moment. I'll see you though. Ok. 약�ue ¿What are you doing? I am... Hi, Miss. Hi, hello. How is it going? ¿Did you finish? ¿Terminamos, chicas? Sí, Miss. Excellent. I will call you back in a minute. Les llamo ya en un minutito, ¿ok? Perfect. Good day, meet you. Okay, welcome back. People is coming back from the practice. Now, we are going to present before the class. Ahora vamos a presentar un poquito ante la clase. And I'm going to start asking to some people that I have seen that have not participated yet. Voy a pedirle a algunos de ustedes que los he sentido calladitos esta noche para ver si me ayudan. Vamos a ver. Ahí está Fátima. Adelante, Fátima. Ok, adelante, chicas. Time is yours. El tiempo es de ustedes. Dos oraciones cada una, vamos a decir. Inicia, Fátima. ¿Me pregunto o le pregunto? Sí. It's 8.30 and in the morning now. What are you doing? I am breakfast. I'm having, I am having breakfast. I am having breakfast. It's noon now. What are you doing? I am eating cooking. Now, pregúntele a Grace. Ok. It's 1.30. In the afternoon now, what are you doing? Doing. Doing. I am working. Right now. Ok. It's 4.30 in the afternoon now. What are you doing? I am drinking coffee. I am drinking coffee. I am drinking coffee. Ok. Ok. Let me. That's it? ¿Terminamos o falta alguien? Falta Ana, creo. Ella me va a preguntar a mí. Ok. Grace, le va a preguntar a mí. Right. Ok. It's 5.30 in the afternoon. Now, what are you doing? I am drinking coffee. Ok. Excellent. Very good. Chicos, yo sé que hay equipos que están gustosamente queriendo participar, pero me gustaría darle la oportunidad a equipos que no he escuchado esta noche. Por ejemplo, no he escuchado a Soraya. Vamos a ver si el equipo de Soraya se anima. Ok. Thank you, teacher. Thank you. Vaya, ya están allí. Yes. Yes, I'm here. Ok. Entonces, una cada uno nos preguntamos. Sí, una nada más. Ah, vaya, vaya. It's 8.30 in the morning. Now, what are you doing? Si quieres responder, compañero. Ok, gracias. I work in my work. I am working. I am working. Perdón. Ok. Vaya, voy. Pregúntale la siguiente y yo respondo. Yo respondo. Vaya, pregunte. Ahora usted le pregunta. It's noon. Oh, voy a ir acá a la pregunta. Giovanni, pregúntale esta a Soraya si gusta que ella responde y luego yo le devuelve la pregunta. It's noon. What are you doing? I am cooking the lunch. Ok. Now? It's 1.30 in the afternoon. What are you doing? I am studying English. Ok, very good. Do we have another classmate in this team? ¿Había otro compañero o compañera en este equipo? Sí. Sí. Adelante, adelante. Ok. La cinco sería, ¿verdad? Yes. Sí. It's quarter to four in the afternoon. What are you doing? I am resting. Ok, very good. Thank you, Tim. Y el último equipo por cuestión de tiempo. Adelante. Nosotros podemos pasar. Adelante. A ver, pero es que ustedes ya habían pasado en el anterior, chicos. Sí. Sí, vaya. Yo les agradezco infinitamente, pero me gustaría escuchar a los otros que han estado bien calladitos. Le damos chance a Cindy. That's right. Thank you, sorry. Pero es que quiero escucharlos a todos porque si no se me quedan calladitos sin participar. Vamos a ver, Cindy. Hey, teacher. My team is Ciro and Ana María. Ok. Adelante, chicos. Aquí el tiempo nos emociona tanto, pero el tiempo no gana. Ok. Comienza, Cindy. Ok. La tuya era... ¿Cuál? La número 8. Ok. It's 10.30 in the evening. What are you doing? I am reviewing the class. Ok. Entonces, usted le pregunta a Ciro, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Ciro, ¿cuál era la suya? Any. Cualquiera. It's 5.30 in the afternoon. What are you doing? I'm drinking coffee. Ok. Excellent. Do we finish with this team? Ciro me preguntaría a mí la 7. Ok. Ok. If you're in your class in the evening, what are you doing? I am having the dinner. I am having dinner. Ok. Ok. Very good. Excellent. Y le vamos a dar el chance a el equipo de Edgar, porque ellos habían hecho una dinámica bien interesante, y es cierto. Así que, adelante, chicos. Perfect. Thank you, teacher. You're welcome. Adelante. Solo regálenme dos minutitos para escucharlos a ellos. Pasamos lista y terminamos. Adelante, chicos. Ok. Heidi y José y Elsia. Nosotros lo contextualizamos de menor a mayor. Ok. El que eligió la pregunta de más temprano, se la va a preguntar el de más tarde. Ok. Ya vamos a ver. Ok. Adelante. You are ready, my team? Si. Ok, perfect. It's 8.30 in the morning now. What are you doing, José? I'm trying. Training in the gym. Ok. It's no... Ok. You can say working out or exercising. Oh, ajá. Work out. Podría ser work out, ¿verdad? En este caso, working out. Ok. Ajá, ejercitando en ese momento. Ok. Excellent. It's noon. What are you doing, Hayden? I am eating. It's 1.30 in the afternoon. Now, what are you doing, Elsia? I am sitting. It's 10.30 in the evening now. What are you doing, Edgar? I am learning after class. Right now. Ok. Very good. Excellent. Good job. Do we have an extra member? ¿Teníamos más miembros o solo ustedes? No, solo éramos cuatro. Por eso el de la octava le preguntó los dos, y el de los dos a la tres, y el de tres a la cuarta. Excellent. Very good. Excelente sincronía. Me encantó la sincronía, cómo se organizaron. Yo lo vi practicando y me gustó muchísimo. Así que congratulations. Thank you, teacher. Ok. Very good. Thank you, teams. Me encantaría que todos pasaran, chicos, pero ya el tiempo se nos agotó. Entonces, vamos a ir rapidito a la parte de la toma de asistencia. I appreciate your participation. Vamos a ver si me contestan por acá. Amilcar Ernesto. Amilcar, ¿no? Ana Lisette Rivas. Present teacher. Ana María Hernández Saldaña. Mi teacher. Brenda Susana Benítez. Present teacher. Carlos Daniel Cañas. I'm here teacher. Carlos Fernando Hernández. Present teacher. Cecilia Esther Abarca. Present miss. Ok. Cecilia María Amaya. Present teacher. Cristian Gabriel Guzmán. Present teacher. Ok. Cristian Lisandro Mate. Present teacher. Cindy Yanet. Present teacher. Ciro René. Present teacher. Claudia Roxana. Present teacher. Daris Marisol. Daris. Está Daris. Creo que tenía problemas de conexión, habían comentado. Ok. Vamos a ver, está Delwin. Sí es cierto, Delwin. Ok. Está Edgar Wilfredo, sí, ¿verdad? Present. Ok. Eric Roberto Cardoza. Present teacher. Ernesto Bernabé. Present teacher. Fátima Guadalupe. Present teacher. Está Giovanni Ernesto. I'm here teacher. Ok. Glenda Maribel Borja. Glenda. No escucho a Glenda. Me confirma Glenda en el chat, por favor. Está Graciela Guadalupe. Present. Heidi Cristina. Present. Ilse Abigail. Present. Ingrid Carolina. Present teacher. Kendall Marie. Present teacher. Jennifer Beatriz. Present. José Torres. Present teacher. José Mauricio Aguilar. Present. Y Soraya. Present teacher. Entonces, no me respondió Glenda, segundo llamado. Delwin, segundo llamado. Y a Milcar, segundo llamado. Un poco, ¿verdad? Ok, my dear participants. So, just let me take it in adelante. Una pregunta. ¿Y qué pasaría si una persona deja el curso? Así, porque quiere. Es complicado porque Inzafor le pone una penalidad, creo yo, por el hecho de no haberle complicado el tiempo, ¿verdad? Si no me equivoco, son 50 dólares de la multa, ¿verdad? Sí, no es que sea la multa. Lo que pasa es que Inzafor lo paga. Ajá. Ah. Ajá. Sí, es que veo que un compañero ahí lo menciona y como que no se conecta. Entonces, yo me puse a pensar eso. Sí, lo que pasa es que si digamos esta persona, bueno, automáticamente si deja el curso se paga porque Inzafor da una beca. O sea, ustedes no lo sienten gratis, pero en realidad el curso tiene un valor en el mercado. Bueno, entonces, si alguien no lo aprovecha. Es marketing. Sí. Es como marketing digital de trading Bitcoin o algo así. Sí, exacto. Entonces, si alguien lo deja, o sea, es un curso que vale un valor económico en el mercado. Entonces, esa beca que alguien por alguna razón no la aprovechó, dejó de dársele a otra persona a la que se le dijo que no se podía porque el cupo estaba lleno. Entonces, por eso es que Inzafor, por un tema de equidad, nos exige, ¿verdad? Que aseguremos que las personas participan y si las personas no participan, entonces Inzafor tiene sus propias políticas para cuando la persona vuelve a solicitar, ellos se reservan el derecho, ¿verdad? Entonces, porque sí, es una oportunidad, ¿verdad? Pero la multa se paga, perdón, dale compañero. Sí, sí, adelante. Una consulta, yo ahora mandé por la mañana los documentos y todo lo que me hacía falta porque había tenido problemas para hacerlo y mandé todo, no sé si hay problema. O sea, lo mandé al correo y se lo mandé al WhatsApp de la persona que me envió el, o sea, porque me enviaron la información por WhatsApp. Sí, yo esperaría que no, sin embargo, sería bueno que usted les escriba y les llame porque nos habían dado una fecha límite, pero de repente si usted explica las dificultades que tuvo, ellos todavía lo puedan incluir, ¿verdad? Sí, porque incluso la, bueno, la plataforma ya, ya la llené, entonces no sé si, bueno, yo me adelanté un poco, teacher, porque ya la, ya la terminé. Está bien, con solo que, con solo que se asegura que está arriba del 80% o mínimamente el 80%, si no. Sí, me digo. Perfecto. Bueno, sí, me aparece, ahí le voy a mandar un screen de lo, de lo que yo, porque yo le tomé screenshot a todo, por cualquier cosa. Está bien, me parece muy bien, muy bien, no sé si, sí, adelante. A mí me mandaron ahora, hoy lo, lo, como lo, que para que me inscribiera al módulo, hoy me cayó ese mensaje. Ah, ok. Entonces, también me recalca de que la ficha anterior que ya me hemos mandado para el módulo 1 no sirve, es de descargar una nueva. Sí. Para escribir, entonces, yo le comenté de que mañana por la mañana lo iba a hacer por dificultades, entonces me imagino de, oh, si se puede llamar a ese mismo número para que ellos escuchen el, o sea, mi dificultad, porque paso de 5 de la mañana a 6 y media de la noche en un hospital, entonces es difícil. Entonces, no sé si ellos, se puede llamar, ¿verdad? Sí, sí se puede llamar y puede escribir. Yo lo que le recomendaría es ver cómo milagrosamente alguien me le apoya mañana ahí en el hospital a imprimir esa ficha y luego en un rececito tal vez usted puede hacer uso del escáner que podíamos instalar en los teléfonos. Alguien nos dio la idea de un escáner, ¿verdad? Sí, ese es el problema. Me van a ayudar aquí en casa, porque mi problema es que una vez yo entro al hospital, me reservan el acceso a todo. Sí, tiene razón. Vaya, entonces hay que escribirles y esperemos en Dios que sí, que se pueda, dadas las circunstancias que usted nos explica, ¿verdad? Vale, gracias, Ticha. Ok, chicos, a la orden. Si me regalan sus bellos rostros, porque no los veo a todos para tomar la última captura. Les prometo que ella es la última sonrisita que les robo por ahora. Ok, you look so nice, you look so beautiful and handsome para los chicos. Excelente, very good. I appreciate, se ven bien lindos. Ok, I appreciate your participation and I hope to see you here tomorrow. Espero verles aquí mañana, ¿verdad? Recuerden que es una excepción, pero terminamos el miércoles, ¿verdad? Ok, see you tomorrow. Bye, bye. Bye, bye. Bye, Tisha, bye. Bye, see you. Bye, see you. Bye.